La paciente estaba en trabajo de parto y iba trasladada a la sala de partos, que está en primer piso, en planta baja, al lado del quirófano. Bueno, el ascensor, como todos sabemos, los ascensores del hospital tienen ya varios años, por más que tengan todos los arreglos y todos los controles y eso, bueno, por ahí suele pasar eso de que no funcionan. Y en este caso justo pasó. Por suerte la mamá estaba bien, o sea, todo quedó el espacio suficiente como para poder asistir con toda la parte médica y así que estaba re tranquila, así que bueno, nació el bebé, que se llama Benicio, y bueno, fue trasladado a Aneo para hacerle todo el control y eso, y después fue con la mamá a la sala, así que ya si no se fueron de alta hoy, ya estará a punto de irse de alta. Siempre, cuando bajan al ascensor, siempre es acompañada por profesional de la salud, sí. ¿El niño nació con total normalidad? ¿Algo para destacar al respecto? No, no, el trabajo, sinceramente, tanto a nivel profesional como la tranquilidad de la mamá, porque la mamá es muy importante esa colaboración porque es una situación, diríamos, estresante, por más que uno le dé la tranquilidad y eso es fundamental. Y aparte la familia, que estaba de apoyo también del lado externo, también fue muy educados y participaron, así que fue muy, eso es de marcar. Estaba yendo a hacer el trabajo de parto, al lugar de parto. Estaba en trabajo de parto, claro, a la sala de parto. Y el ascensor, cuando se queda, ¿cuánto tiempo estuvieron allí? Y ahí no te puedo decir bien estimativo, pero bueno, se llevó a cabo el trabajo de parto, todo ahí dentro del ascensor, sí. ¿Y el ascensor, cómo se encuentra? ¿Lo pudieron reparar? ¿Saben qué fue lo que sucedió? Y eso por ahí pasa en algunos desperfectos técnicos, no te lo puedo dar en detalle, porque la verdad que no le pregunté a quién lo restaura, pero sí, ya está reparado. Bien, entonces todo fuera de peligro, ya el niño nació con total normalidad. ¿Una experiencia más para contar en el San Felipe? Exactamente, una de eneducta más. Doctor, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.